Centroamérica sigo escuchando a la abuela Costa Rica Ok, ahora me comenta si es Alcón, Alcón, creo que te escuché ahí a otro colega también sobrevolando un poquito por ahí Ok, mi estimado, saludos cordiales, allá está El Salvador, es Jorge Campos Jorge Papagayo por a la abuela Costa Rica Saludos para todos allá, mi estimado, espero que se encuentren bien Ahora me comentas ahí si el QRZ está bien o por ahí me lo corriges y me regalas el QRA Escuchándolos muy bien acá por a la abuela Costa Rica, adelante El Salvador Ok, al 100% Salvador, la estación Silicon, al 100% Mi amigo, complacidísimo escucharte, no tengo la guitarra ahí a mano, pero sí sé que nos hemos escuchado anteriormente Escuchándolo muy bien, muy bien, ahí estaba hablando también con Ramoncito Allá Lobo Negro, se está dando muy bien la propagación en corto, mi amigo, adelante Al 100%, al 100%, mi hermano, te convencio, no te miento, estás llegando 8 decibeles, 8 decibeles, 100% Estaba por aquí, mi hermano, por ahí te comento, estás llegando bien bonito En la abuela, por ahí de Costa Rica, te comentame, la abuela está en la frontera de Panamá, por ahí estaba Ok Salvador, estoy en el puro centro, en el puro puro centro de lo que es Costa Rica En lo que llamamos nosotros la meseta central, por ahí que está compuesta por lo que es Alajuela, Heredia y San José, que es la capital Me encuentro a 22 km de San José, la capital A 2 km o 3 km en línea recta, 5 más o menos Sobre carretera, lo que es el centro de Alajuela Unos 7 kilómetros tal vez del aeropuerto internacional Juan Santa María Me encuentro hacia el norte por ahí del aeropuerto internacional Y es en el puro centro por acá de Costa Rica 10, 4, papadá 1, 4, Panagra, Panamá, Orión, México, Borrillo Sí, ya hemos platicado, pero hay bastante, hay bastante por ahí, te comento Sí hombre, anterior también estuve platicando con alguien de Panamá Con el... con este... con el... Como ya mencioné, ya me olvidó No es que te quieras mentir, mi hermano, no es que te quieras mentir La verdad te estoy diciendo por ahí con... Júben, Júben, te comento Por ahí de... mi adelante de... Panamá Ok, copiadito al ciento por ciento, ¿no? Se está dando ahí el rebote en corto, se está dando el rebote en corto para Centroamérica, no sé si serán las condiciones atmosféricas por ahí con las ondas tropicales que nos están regalando este rebote en corto por ahí, Salvador, adelante. No, 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 no. Pero fíjate que tengo días de que la antena direccional aquí se me arruinó y la quité y no la he montado. Y con esa estrada no está tremendo de piso, te comento, y la direccional estaba a 10 y 9 y la ondas direccional estaba como a 20 y 1, así que me ha de mal apertura, te comento, todavía ahí.